Hola gente, yo soy Gonzalo Salva y venimos con un nuevo video Que acá que haya ok Te corras muy bien, todo olor a ojete, te me volás Que en este video, con todo olor a ojete, con las manos así Así Te voy a enseñar Te voy a enseñar yo, el enseñador fatal de cosas A como ponerte shampoo Todo bruto, el no importa ok Yo a los que estaba mirando Bueno para primero les voy a contar Que yo estaba en el facebook Lo tenía acá, lo tenía que alargar Lo siento gorda Yo estaba en el facebook y veo que dicen Ay tienes un piojo que no soy que Entonces yo agarré y me empecé a revisar la cabeza Y en el facebook me pusieron a vivir y dijo Mandaron un mensaje que usted tenés un piojo Yo agarré y dije no Yo no voy a tener piojo Me escuchas, no Me dijeron te voy por la calle y tenías un piojo Y yo dije no Entonces yo estuve pensando no Si me pongo mucho shampoo Y por el piojo se me va a ahogar Bueno el piojo se me va a ahogar Así que bueno El hijo de puta que me mandó un mensaje Vos tenés piojo la concha de tu madre Hijo de remil puta A mi no me vas a decir piojendo Oc Oc Con la mierda Se me huelan porque yo soy una princesa Igual que ustedes Soy la princesa del reino del castillo De todo Inglaterra Oc Bueno para Me voy a mojar el pelo Para mostrarles el video Porque si no no me puedo poner así Ustedes también Se lo mojan Bueno se me hacen Gorda Te macias así Te macias los cuernitos Te me pones acá en la cara Como siempre Le tengo alergia al shampoo Bueno para Te me pones Para ahogar Un poquitito De agua Me voy a mojar Me voy a mojar Me voy a mojar Me voy a mojar Se siguen poniendo Agüita agüita Así Tuku Tuku Bueno Bueno, ahora Si siguen masajeando Se me ponen shampoo Por todo así Ups Gorda vos sabes Gorda vos sabes Me haces un masajeador así Me ponen agua Agua por todo el cuerpo Bueno, se me huyeron Así Ahora se me enjuegan Se me enjuegan Bueno Después cuando yo termine Porque ahora no puedo terminar este video Que me arde el ojo, miren Tu olor a concha Bueno Miren como dejé el espejo Es la que va Bueno, gracias a todos por mirar mi video Gracias a todos por mirar mi video Y nos vemos en el próximo video Miren mi cabello Es la que va en el mundo de los que va Ooooooooh Miren no Miren no